¡Suscríbete al canal! 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 La posición ahora le pertenece a Colombia. A dos metros de la zona de anotación, viene Luis Miguel buscando la posibilidad del try. 48 segundos por jugar. Ahora la posición le pertenece a Chile. Bien avanzando los cóndores, con posibilidad entonces con su posesión. 20 segundos, viene Chile, bien. El tackle de Guisao, Mosquera. Bien Leyva. Este es casi, termina el tiempo. Última jugada, try para Chile. Y la medalla de oro entonces es para los cóndores. En la última jugada. Consigue Chile entonces el oro. La plata para Colombia y el bronce para Argentina. Quintos Juegos Sudamericanos de Santa Marta. Va a comenzar el compromiso que van a apurar Ecuador frente a Colombia. Diana Marcela Ríos. Ríos. Simisterra. Llanas colombianas a este punto. Y ahí está la mano salvadora de Simisterra. 20-14. A uno de ganar el set. Llanas colombianas. Llanas colombianas. Lanzamiento al sector colombiano. Responde Guzmán. Simisterra. Arman para Simisterra. No. Se equivocó. Correcto. El envío queda en la red. Ecuador 20, Colombia 15. Guzmán. Simisterra. Chérez. Simisterra. Muy bien Guzmán. Las colombianas con todo en procura de mejorar el marcador. 20-16. Guzmán. Balón al aire. Hacia el campo del equipo catalano. Simisterra. Chérez. Nuevamente para Chérez. Va a armar. Para el cuadro colombiano. Y es punto para Ecuador. 21-16. 21-16. Gana Ecuador este primer set. Quintos juegos sudamericanos de playa que se realiza en la ciudad de Santa Marta en Colombia. Queda Ríos. Queda Ríos. Ríos. Simisterra. Chérez. Simisterra. Vamos a ver. Llegó muy bien. Las colombianas. Ahí aparece Ríos. Simisterra nuevamente al ataque. Bien. Punto para Ecuador. Simisterra. Ríos. Guzmán. Se arma la jugada. Ahí está Ríos. Simisterra ahí. Precisamente en la red. Para bloquear la salida del equipo colombiano. 20-15. Ecuador se está llevando al tercer lugar. Carelis y Simisterra. Carelis. Ríos. Guzmán. Ríos. Ahí está Carelis. Y Carelis intenta poner esa jugada. Nuevamente arma el equipo con Chérez. Colombia. Busca, busca. Chérez nuevamente para Simisterra. Vamos a ver qué es lo que provoca esta jugada. Ríos. Guzmán. Guzmán. Punto para Colombia. Puede ser el último en este cotejo. Ahí está Ríos. La jugada va a tener para armar el cuadro ecuatoriano. Ríos. Chérez. Chérez. Punto para Ecuador. Tercer puesto. Gana. Este lanza también por 21-16. De esta manera, el equipo ecuatoriano. Medalla de bronce. Cuarto lugar para el cuadro colombiano. Con Entel gana un millón de bolivianos. La promo del millón ahora tiene un solo ganador. Y puedes ser tú. Participa del 18 de julio al 16 de septiembre. Por toda recarga acumulada de 20 bolivianos. Compra de paquetes diarios desde 4 bolivianos o con el paquete millonario. Ganas tickets para participar del sorteo. Ahora cumplir tus sueños está en tus manos. Participa de la promoción y gana un millón de bolivianos para convertir tus sueños en realidad. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Velocidad de verdad? Elige Entel. 100% fibra óptica. ¿Aún no te cambiaste? Ahora es cuando. Planes totalmente renovados. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Quieres tener la mayor cobertura y las tarifas más convenientes? Entelízate. Hasta el 11 de agosto. Cámbiate Entel y te regalamos 13 mil megas al portarte a un plan postpago. O con tu primera recarga de 10 o más bolivianos en prepago. Entel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Al fin llegó la noche y para muchos es tiempo de dormir. Pero para otros es tiempo de estar online. Porque con el paquete desveles ilimitado de Entel puedes navegar sin límites desde las 22.30 hasta las 5.59 por solamente 5.90 bolivianos. Para que te desveles ilimitado. Porque si no te alcanza el día, para eso está la noche. ¿Se han dado cuenta cómo ahora necesitamos este aparatito todo el día? Hoy me levanté con el mensaje de mis amigos que me decía que ya estaba tarde. Una selfiecito en el gym. Una partidita para desestresarme. Una miradita en TikTok ayuda a pasar el rato en el transporte. Y así se acabó el día y seguimos conectados. Porque con Entel puedes estar online todo el día desde dos bolivianos. Así de fácil. Paquete diario prepago. 200 megas por dos bolivianos. Y se presenta regular y difícil y salvo la ATT. La final por la medalla de oro. Entel TV, Comité Olímpico Boliviano. Les estamos llevando este compromiso. Va a quedar Andrea. Ahí están las paraguayas. Monguelos, Valiente. Gauna y Alca. Por parte del equipo peruano. Punto para el equipo de Perú. Monguelos y Valiente. Por parte del equipo paraguayo. Monguelos. Valiente. Monguelos. Punto para Paraguay. 2013. A uno de concluir este set. El saque es de Valiente. Alca. Gauna. Punto para Perú. 20-14. Ahí está Claudia. Punto para el equipo peruano. Monguelos. Monguelos. Tenta Gauna. 21-15. Vence Paraguay a Perú. Termina este set. Retiremos Paraguay. 21-15 para Perú. Segundo set. Gana Paraguay el mismo. Es campeón. O consigue la medalla de oro. Y Perú está obligado a tener que lograr el triunfo. Va a quedar Paraguay en el saque. Monguelos. Arma el equipo peruano. En la búsqueda de conseguir la primera unidad. Valiente. Alca. 9-10 con Monguelos. Valiente. Gauna. Alca. Y es punto para el representativo paraguayo. 1-0 en el marcador. Punto para Set. Que no puede ser. Paraguay no da tregua. 20-16. Saque para las paraguayas. Que ha tenido un gran rendimiento Paraguay. Con Valiente y Margelos. Que están allí hasta el último. Pero cuidado porque va a recibir Perú. Y podría entonces. Tener la medalla dorada del conjunto peruano. La dupla Alca y Gaona. Siempre y cuando logren prevalecer en la tercera cancha. Que se va a jugar. Buena la salida. Gaona mandó una parábola lejana. Pero dentro de los límites de la cancha. Para que Perú gane 21-16 la segunda cancha. Tenemos tercer parcial. Tenemos tercer set. Al 15. Vale el punto. Vale el punto para Paraguay. Que se acerca. Y está a dos puntos. Mangelos. Con la oportunidad. Cerquita Paraguay de lograr el oro en el vôlei playa femenino. Arriba Vangelos. Gaona para rematar. Responde muy bien Valiente. Que va a ir ahora a la carga. Responde mejor. En defensa a Alca. Que va a tener la responsabilidad. De sacar el punto perfecto. El trabajo defensivo. Por parte de Valiente. Y es punto para Paraguay. Notable. Gaona y Alca. No quieren. Resignarse a la medalla de plata. Esteriza de Alca. Mangelos. Y Paraguay. Se queda con la medalla de oro. La dupla de Erika Sofía Mangelos y Michelle Sharon Valiente. Ha prevalecido. Ha derrotado a la dupla peruana. Gran actuación de las paraguayas. Y este es el ejemplo más claro. Pero el deporte se juega en todas partes. Siempre. Sea de playa o no. No hay impedimentos. Para poder. Alzarse en la victoria. Y es que. Señalar que un país mediterráneo como Paraguay. Pueda sacar medalla de oro en juegos de playa. Sería. Impensado. Si no se entiende de deporte. Listo. Ya todo. En la final de Voli. Vol, varones. La dupla. De los uruguayos. Lambias. Y Hannibal. Contra los chilenos. Droget. Y Aravena. Sirven primero. Los chilenos. Él es Aravena. Sin éxito. Uno cero Uruguay. Aravena. Devuelve. Lambias. Droget. Aravena. Punto para Chile. Participa de la promo del millón de Entel y gana un millón de bolivianos para convertir tus sueños en realidad. Por toda carga acumulada de 20 bolivianos. Compra de paquetes diarios desde 4 bolivianos. O compra del paquete millonario 100 megas por 2 bolivianos. Ganas un ticket para participar del sorteo de un millón de bolivianos. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de Juegos AJ. A ver si Uruguay puede aprovechar este último error de Chile. Pero no señor. Otro error por parte en el saque de Hans Hannibal. Le da la primera chance, la primera oportunidad al combinado chileno de llevarse el set. Punto para set en este. Que va a sacar Droget. Al servicio Droget. Oportunidad de marcar diferencias en el conjunto chileno. Arriba Droget. Colocadito. A ir a rematar. Hans Hannibal. Positivamente no llegó en esa última aravena. Y esto sigue por 3 de diferencia. 20-17. Segunda oportunidad de set. De llevarse el primer set al conjunto chileno. Llegará al servicio Lambias. Al saque. Arriba el balón. Largo, largo, largo. Y Chile se queda con el primer set. 21-17 para la dupla chilena. Que se acerca a la medalla de oro. Han regresado para la segunda cancha. Uruguayos y chilenos. Empiezan ganando los chilenos. 1-0 con el saque. Y con un set ya vencido. A ver si Uruguay tiene la fórmula para responder. La dupla Lambias-Hannibal. Aquí salva muy bien la pelota Aravena. Que después la va a colocar en una zona incómoda. Qué precisión. Qué inteligencia. Que tiene el 1 de Chile. Aravena para el primer punto. Y después para el segundo también. De Chile. Al servicio. Lambias. Prohibido equivocarse. Aravena. Droguet. Buen bloqueo de Lambias. Ahora es Aravena. Dentro. Sí, señor. Esa pelota cayó dentro de la cancha. Y tenemos punto para medalla de oro del conjunto chileno. 20-18. Se rearmó muy bien porque Droguet animó con rematar al primer toque, al primer contacto. Y no, dijo, se la dejó a Aravena. Que viene a la carga. Bueno, posibilidad de título. Punto para oro. Del conjunto chileno en este boliplaya masculino. La delegación chilena le ofrece respaldo a Hugo Droguet. Que va a servir en búsqueda del oro. Lambias. Anibal. Lambias. Punto para Uruguay. Y una oportunidad más para el conjunto chileno. En la posición que le gusta. A Droguet y Aravena. Recibir para atacar. Clave este servicio. De Hans Hannibal. 20-19. Mayor drama. Imposible. Si anota Uruguay. Ahora que irá a la definición. Saca por allí. Hannibal. Se va a animar. Droguet. El punto y el oro. El punto y el oro. Para el combinado chileno. El remate de Droguet. Quedará como una performance envidiable. Lo de Vicente Droguet en este segundo parcial. Pónganse de pie. Que ha salido campeón suramericano Chile. Amarrotadas las daderías en el escenario deportivo. Abram nadie se fue a almorzar. No señor. No señor. Porque estamos en el último día. La última tarde de estos Juegos Suramericanos. De playa en Santa Marta. Y tenemos bonito partido acá. En la final por el oro. Entre Colombia y Brasil. En este segundo tiempo. Braga al fondo. De volea. Y otra vez Senao. Y está empezando a hacer méritos Brasil. Con esos disparos. Cruzados. Primero fue la media volea. Y después este disparo de Braga en las dos Senao. Atención. Está la chilena. ¡Golazo! Gol, 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 gol. No está teniendo mucho tiempo la pelota Colombia. Quiere apelar un juego más directo. Como lo hace Brasil también. Ojo con el arribo. ¡Alison! Todo el mundo de pie. Gol, 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 gol. Gol de Brasil. Alison. Con una joya. Levantó la pelota por arriba de la cabeza. Y mandó con una chilena digna de ser retratada por el mejor artista para el 4 a 2. ¡Qué golazo Alison Maciel de Silva Joaquim! Cuando nos separan menos de tres minutos del final del segundo parcial. Brasil empieza a bañarse de oro. Le gana 4 a 2 a Colombia. Le quedan menos de cinco minutos. Esta final se está acabando. El fútbol de playa sudamericano con la medalla de oro por ahora para Brasil. A ver qué puede hacer Colombia. De Oliveira. Bobó. Joao Marcos Arroyo. Bobó. Braga. Brasil ya se divierte la cancha. No se le vaya a escapar de las manos. Cuidado que un gol de Colombia lo mete nuevamente en el partido. Pero Brasil empieza a ser Brasil también. Asegurando la pelota. Haciéndola circular. Fernández perdía con Braga. Será el propio Hernández quien reponga. Cuatro por jugar. Braga recupera. Alisson. Atentos. Ataque de Brasil. Netinho. Golazo. Gol, 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 gol. Gol, gol de Brasil. Gran remate de Francisco Antonio da Silva. Neto Netinho. Manda el balón al ángulo inalcanzable para el portero. Y Brasil se empieza a colgar la de oro a falta de tres minutos. Brasil cinco. Bombia dos. Se le acomodó y ya lo decíamos Si hay algo que es difícil Es sacar un remate a ras de arena Netinho dijo, como que difícil Si lo que hay que tener es calidad Bueno, bombazo al ángulo No pudo hacer nada Henao y Brasil, Brasil, Brasil Está cerca de confirmar Su favoritismo Y de llevarse el oro 5 a 2 lo hizo Netinho Y viene el sexto, si señor Gol, 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 gol Alisson Maciel da Silva Joaquín, Alisson de cabeza Pase del arquero Como en el colegio De arco a arco y a peinarla Ante la salida del arquero Para despejar cualquier tipo de dudas Para quitarse la arena de los ojos Para empezar a cantar victoria Brasil 6 Colombia 2 Estaba entregada Colombia hacia el ataque Atento Bobó Bobó no tiene nada Vio rapidito Alisson Como estaba En el frente De la ofensiva Y el grandote La terminó peinando Mala salida también De nada Brasil se va colgando Se va midiendo la de oro Y no es una medalla cualquiera José Miguel Porque esta medalla de oro Le va a permitir a Brasil Superar a Argentina En el medallero general Imagínese Tienen las dos delegaciones Diez de oro Más medallas Para Argentina En total 36 sobre las 24 Pero con la de oro Brasil va a decantar Entonces A su favor Y va a estar En el podio De la Del medallero general Bueno Así que sabor especial Lo tiene por supuesto Tiene eso Brasil No parece que Actuará con suficiencia Pero termina siempre De alguna manera Arriba Totalmente Final del partido El oro suramericano Es para Brasil Con una Nítida victoria Sobre los locales Le ha ganado 6 a 2 El combinado Brasileño A Colombia Y se colgará La medalla de oro En el fútbol Playa Prevalece La canarinha Hoy de azul En los deportes Costeños Gran victoria De Brasil Medalla de oro A nombre de Abraham Acha De Ramiro Camacho De Josué Vidaurre En la producción De todo el equipo Técnico y administrativo De Entel TV Del Comité Olímpico Boliviano A quien extendemos Nuestras Nuestra mayor gratitud Se despide de ustedes José Miguel Arevalo Gracias por habernos Acompañado En esta espectacular Semana Desde las playas De Santa Marta En los quintos Juegos suramericanos Muchas gracias Y hasta siempre Nada nos regalaron Todos nos lo que nada La camiseta La polla Eso ya Ay, 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 ay Hoy lo vamos a romper Otra vez Y la, 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 la La, 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 la Igualito como menos ¡Suscríbete al canal!